De que hay gente gandalla por todo el país, pero cuando se suma la fuerza ciudadana, se pueden lograr cosas muy positivas. Hace unos días salió en nuestro estado una persona que se hizo famosa con el nombre Lady Banquetas. Sí, Lady Banquetas, la señora Osmara N. decidió que su casa en el fraccionamiento Villas del Sol de Playa del Carmen le quedaba muy chiquita y decidió hacerla más grande. El problema se le hizo fácil construir esa ampliación de su casa sobre la banqueta. Ella dijo, pues yo ya compré mi banqueta también. Bueno, al final no se salió con la silla. Tras una denuncia de los vecinos, la obra fue clausurada. Chequen la nota. Osmara N. decidió que su casa en el fraccionamiento Villas del Sol de Playa del Carmen le quedaba ya muy pequeña y decidió hacerla más grande. Se le hizo fácil construir sobre la ampliación de su vivienda sobre la banqueta, pero al final no se salió con la suya. Tras denuncias de los vecinos, la obra fue clausurada. Todo comenzó el pasado 10 de febrero cuando vecinos del citado fraccionamiento de la Riviera Maya denunciaron a las autoridades y en redes sociales que Osmara construía la ampliación de su vivienda sobre la banqueta, invadiendo así un área común. El caso se ventiló en grupos de Facebook, donde incluso circuló un video en el que la señora aseguraba que compró la banqueta y el área común para ampliar su casa en Villas del Sol. Está construido sobre un área común. Ya se aclaró, ya se aclaró. Yo ya mostré mis, este, mis escrituras. ¿Compró la banqueta? Así es. ¿Y lo compró el área común? ¿Quién le fue? ¿Quiénes son ustedes? ¿Quién le vendió la banqueta? ¿Quién tiene gafete? Yo, que soy prensa. Nosotros. Ah, qué padre. Sí. Ok. ¿Y quién los mandó? ¿Mi vecino de arriba? ¿Lo pueden bajar para que nos invite a charlar? Porque sus duras me las puede platicar a mí en persona. Es una denuncia ciudadana. Es una denuncia ciudadana. Ajá. ¡Qué padre! ¿Y quién la hizo? Y de hecho hay ya denuncias escritas. Por eso nosotros... Ok. Sí, miren, no tienen ningún gafete, no tienen ningún informe. Llegan, inician a grabar. Yo tengo a mis hijas. Tengo a mis hijos. Nadie me está grabando sus hijas. Sí, estaban allá grabando. Y está acá mi casa y están grabando mi casa. Y me están grabando a mí. En esta grabación, la señora señalaba a sus vecinos de tener algo contra ella, al tiempo que amenazó a los periodistas con demandarlos por tomar video y fotografías de su casa. Ante estos hechos, usuarios de redes sociales la bautizaron como Lady Banqueta, pero a pesar de sus amenazas, el asunto no salió como esperaba. El caso y el video mismo fue del conocimiento de la Dirección de Obras Públicas, por lo que el personal de la dependencia clausuró la obra. Demostrando que las declaraciones de Lady Banqueta sobre que compró la acera y áreas comunes fueron solo un artí, de acuerdo a la ley del municipio, en casos como este la obra deberá ser demolida por estar en un área común del fraccionamiento. Y otra conducta de este tipo, que también fue denunciada por redes sociales, sucedió en Benito Juárez, en donde un vecino intentó construir su garage en medio de la calle en Cancún. Esto sucedió en la Supermanzana 253, en donde Lord Garage pensó que nadie se daría cuenta de la falta que estaba cometiendo, pues la construcción de este garage lo hacía a altas horas de la noche, obstruyendo el paso. Por ello es que sus propios vecinos denunciaron el hecho, y afortunadamente las autoridades acudieron para su clausura y demolición. Si tienes un vecino Gandaya, denúncialo. Incluso puedes hacerlo de manera anónima al 089, número telefónico totalmente gratuito, en donde puedes denunciar abuso de autoridad, extorsión, maltrato, venta de drogas y otros delitos como los que vimos anteriormente. Recuerda que para hacer de Quintana Roo un mejor estado, necesitamos trabajar en equipo.